¡Qué viejo ratero, eh! Yo digo que lo metamos en una combi, lo madriamos y lo encueremos. ¿Quieres que no va a ser viejo? A la próxima vez le recobro 20 pesos. ¡No, no, no! ¿Te quieres que te encuade entonces yo a ti, güey? No más de imaginarme lo que yo cojo. ¡Vengan huevos! ¡Defiéndense! ¡Round one! ¡Gracias! 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 ¡Mira bien, hijo de tu puta madre!